Música Estamos interviniendo en más de 30 barrios con distintos tipos de obras, de mejoramiento, de infraestructura, de equipamiento social, es parte de la transformación de los barrios de la ciudad de Santa Fe que hemos encarado desde la provincia de Santa Fe. ¿El gobernador se reconcilió con Bonfatti? ¿Qué hay de esto? ¿Se acercó? ¿Se limaron las perezas? Nunca tuvimos ninguna pelea, al contrario, siempre hemos trabajado juntos. Lógicamente que a veces hay matices, hay opiniones, pero somos parte de un partido, de un frente progresista, democrático, que asume las diferencias y que trata de coordinar un trabajo en común y un proyecto colectivo como el que hemos venido llevando adelante hasta ahora. ¿Van a compartir entonces la estrategia electoral de 2019? Bueno, eso no estuvo nunca en discusión, ¿no? Todos los integrantes del socialismo y del frente progresista vamos a tener una estrategia común para las elecciones del 2019. ¿Nunca pensó usted en irse del Partido Socialista? En absoluto, calcule que llevo más de 40 años en este partido, no sería este el momento, justamente en un momento de oportunidades para nuestro espacio político sería realmente absurdo pensarlo de esa manera. Además creo que si hay algo que uno puede cuestionar en la política de los últimos años han sido justamente los panqueques o los traidores, ¿no? Creo que hay que ser coherente con las ideas y con la mirada política que hemos tenido a lo largo de toda la vida. ¿Acompañaría una candidatura de Juan Tico, mi doctor? Bueno, vamos a acompañar las candidaturas que establezca el frente progresista en su momento. La semana pasada se especuló con la caída de la reforma en la Constitución. ¿A usted le ha informado a los diputados de que no se va a seguir discutiendo? Bueno, los proyectos que están en la legislatura están para discutirse. Sería extraño que los legisladores decidieran no tratar los proyectos que están justamente ingresados para su tratamiento. Creo que todos los ciudadanos de Santa Fe que han participado, que son miles especialistas, miembros de organizaciones de la sociedad civil, de ONGs, las docentes, escuelas, organizaciones gremiales, empresarias que han hecho sus aportes, merecen que los legisladores discutan los temas, den sus posiciones y bueno, a partir de ahí sabremos si hay o no reforma en la provincia de Santa Fe. Sabremos si vamos a seguir siendo la provincia más atrasada en materia constitucional del país o si definitivamente vamos a dar un paso adelante. ¿Se cree que se va a dar la reforma? Yo creo que más temprano que tarde se va a dar la reforma. Creo que hay muchísimos legisladores que están a favor. Lógicamente que están los que le ponen el pie encima, siempre los ha habido. Por eso hace más de 30 años que no hay reforma en Santa Fe, como sí ha ocurrido en el resto de las provincias, como sí ocurrió a nivel nacional. Bueno, hay dirigentes políticos que más allá de que en público se manifiestan reformistas, todos sabemos que están poniendo todos los obstáculos posibles, pero yo confío en los otros, confío en los que tienen voluntad de cambio y confío también en la sociedad civil, en los jóvenes, en aquellos que entienden que los temas importantes de Santa Fe hay que discutirlos. Nosotros tenemos un frente conformado, estamos gobernando. Ese frente se va a mantener, el frente progresista se va a mantener para las elecciones del año próximo. Cuanto mucho lo que puede ocurrir es que algún dirigente más del radicalismo decida migrar hacia otra propuesta, pero la conformación hoy del frente es muy sólida.